Con motivo del término del segundo año de funciones del Consejero General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, el presidente comisionado Francisco Álvarez Figueroa presentó la primera sesión solemne 2017 del Consejo General del Órgano Garante, en donde supuestamente se harían públicos los resultados y gastos obtenidos durante los dos años de gestión en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y gestión documental a cargo del IAID Oaxaca. El supuesto informe presentado en sesión solemne corresponde al periodo del mes de septiembre del año 2015 a septiembre de 2017, años en donde el consejero presidente aseguró haber posicionado a la institución como un órgano renovado con nuevas políticas públicas y acciones. Sin embargo, las políticas y las acciones no fueron especificadas durante su informe, mientras que el Estado continúa siendo una de las entidades con el mayor número de barreras para obtener acceso a la información pública, esto de acuerdo a la opinión ciudadana. Agradezco su confianza, profesionalismo y amistad al tiempo de hacerles entrega del informe detallado de actividades del periodo que comprende de septiembre de 2015 a septiembre de 2017, mismo que se encuentra a partir de este día disponible para su análisis en el portal de este instituto. Gracias a la voluntad, al esfuerzo y a la disposición al trabajo de los comisionados y de los servidores públicos de este organismo, hoy puedo afirmar que somos una institución muy diferente a la que recibimos. Durante estos dos años nos hemos venido consolidando como un órgano garante serio, creíble y con alta calidad ética y moral en el ambiente de nuestra competencia. Hemos venido conociendo a fondo los temas que nos ocupan y nos hemos venido especializando en ellos. Hoy, el órgano garante en Oaxaca vive una época sin precedentes. Promovimos políticas públicas y acciones en los temas de acceso a la información pública, protección de datos personales, transparencia, transparencia proactiva, rendición de cuentas, participación ciudadana, gobierno abierto y el uso intensivo de las tecnologías de la información. Como parte del orden del día, se le tomó protesta al nuevo consejero presidente del YAHID en Oaxaca, Abraham Isaac Soriano Reyes, quien será el nuevo responsable del órgano garante del Estado. La buena noticia es que el informe ya se encuentra completo y disponible en el portal yahingoaxaca.org.mx para un mayor análisis. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.